Bienvenidos de nuevo a este nuevo podcast, hacía tiempo que no hacía un podcast. Y hoy venimos a hablar de esas tragedias que ocurren en mitad de lo que deberían ser unas vacaciones tranquilas y llenas de alegrías y de momentos que recordar a lo largo de nuestra vida, pero que se truncan de manera en la que evidentemente no es así. Vamos a hablar de dos catástrofes ocurridas en España que marcan bastante la memoria de aquellos que durante nuestra infancia y ya nuestra época de adulto seguimos haciendo camping o acampando y quemamos la vida de vivaqueo por el mundo, por España, por nuestro país, por nuestras regiones y nuestros parajes y que a todos aquellos que saben sobre acampadas conocen dichas historias. Pero si eso no es así, si en tu caso no las conoces, bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar de las tragedias, de los alfaques y de viescas. Era un 11 de julio de 1978. Un camión cisterna que iba cargado con 25 toneladas de propileno licuado, sale desde Tarragona de la refinería de Petrol y se dirige hacia el sur por la antigua N340 en dirección a Alicante. Pese a que este camión cisterna tenía, pues bueno, una capacidad legal máxima de 19,35 toneladas de carga, iba cargado con 25, lo que supondría la totalidad, el 100% de la carga del camión. Estamos hablando del año 1978, aún no ha terminado el franquismo. Faltaría poquitos meses para, bueno, pues ese cambio de régimen que tendría lugar en el mes de diciembre de este mismo año. Como decimos, la secuencia de la tragedia se inicia cuando el conductor de este camión cargado con 25 toneladas de propileno en pleno mes de julio pasa el núcleo de San Carlos de la Rápita. El calor hace que el propileno se expanda. El tanque llega a su expansión total y explota. El propileno busca por dónde salir y la zona más débil, pues son las zonas de soldadura del propio tanque de combustible donde es transportado. Esta cisterna explota justamente por el lado opuesto al mar, o sea, se explota en dirección. Y a pesar de que inicialmente el líquido se encontraba muy frío por su conservación, debido a la larga exposición al sol durante el viaje, la carga pues se fue calentando y con ella se genera una expansión del líquido contenido, el cual, pues al carecer de un espacio para expandirse, eleva la presión y busca una zona de salida, como ya hemos dicho. Esta consecuencia de exceso de presión hace que el tanque de acero reviente por una de las soldaduras y en ese instante el propileno se encuentra sin una pared de contención y se libera bruscamente, al igual que ocurriría como con un cohete a reacción. El gas licuado, al verse libre y encontrar numerosos puntos productores de chispas por los rozamientos, se incendia generando una explosión cuyo empuje parte el camión en dos, proyecta a la mitad en dirección opuesta a la otra mitad, que sería a lo largo de cientos de metros en la carretera. El resultado es que la parte delantera de la cisterna y la trayectoria del camión sufren un impulso hacia delante en la dirección de la carretera. La parte posterior salió, que es la mayor parte, salió pues despedida hacia la parte de atrás, desviéndose ligeramente de la carretera y llénose más allá de 200 metros, campa a través, hasta alcanzar el edificio del restaurante del camping, por el cual, en ese momento, está pasando el camión paralelamente. Visto los ángulos que forman las dos partes de la cisterna, se puede ya creer que la rotura de la soldadura empezó por el lado opuesto al mar, como ya hemos dicho, explotó en dirección al camping. Las dos partes en las que se rompió la cisterna se proyectan hacia la montaña, mientras que el líquido incendiado se proyecta hacia el campamento. Y esto hace que la defraudación del líquido arrastrase una pieza inerte de la cisterna, o sea, sea la cobertura, a mitad del campamento. Básicamente, se encontraría en mitad de la zona de mayor devastación. Durante esta explosión, la bola de fuego cubrió en un instante la mayor parte del camping. Afectando, bueno, pues una plaza que había situado al sur de la calle central y donde, pues, muchos veraneantes estaban allí. Además, las altas temperaturas ocasionadas por la explosión llegaron, los cálculos son aproximadamente unos 2.000 grados, hacen que la cantidad de bombonas que se encuentran en un camping, ya sean bombonas de butano, el típico camping gas pequeño, etc., hace que esa explosión se vaya proyectando a lo largo del camping. Con esta primera explosión, que pilla evidentemente a todo el mundo de sorpresa, hace que fallezcan instantáneamente 151 personas en el acto y tras pocas horas llegaría esa primera oleada de víctimas a 158, incluido el conductor del camión. Sin embargo, si la explosión hubiese pasado unos minutos antes, las consecuencias quizás hubieran sido aún peores, ya que minutos antes el camión había pasado por el centro de San Carlos de la Rápida, que en ese momento, en esos meses, podía albergar aproximadamente unas 20.000 personas de vacaciones entre residentes y turistas, y podríamos decir que hubiera sido aún más devastador dentro de lo que fue este accidente. Automáticamente, los periódicos divulgan que la tragedia, pues que duró aproximadamente 45 minutos desde la explosión hasta la llegada de las primeras fuerzas de rescate, ha ocurrido. Y mientras tanto, los veraneantes y una gran cantidad de residentes locales ya estaban trasladándolos a afectados a centros médicos, en sus propios coches, en autocaravanas. Las ambulancias y otras unidades de emergencia también fueron llegando gradualmente. La Guardia Civil y el Ejército van recorriendo el campamento, buscando supervivientes, intentando apagar como pueden los restos de la explosión. Y mientras los heridos fueron trasladados a los hospitales que hay en Barcelona y en Madrid, así como una unidad de quemados en el antiguo Hospital Universitario de la Fede, Valencia. Durante los días y semanas posteriores, fallecen por las heridas otros 70 veraneantes, pues debido a la gravedad, como decimos, de las quemaduras, de las heridas. Y esto hace que el total de muertos en este accidente, los alfaques, sea de 243 personas. Entre los heridos habrían muchísimos turistas alemanes, franceses, belgas y españoles. Más de 300 personas, además de los fallecidos, sufrieron graves quemaduras a consecuencia del accidente y que les llevaría teniendo esas heridas el resto de su vida. En el accidente, dos terceras partes del campamento, que serían aproximadamente unos 700 metros por 450 metros, fueron totalmente arrasados. Y aunque la parte norte del recinto permaneció casi intacta, la discoteca que había, por ejemplo, enfrente del campamento, quedó completamente destruida por la explosión. Y además dándose la casualidad de que la familia propietaria estaba dentro limpiando en ese momento. Así que murieron cuatro adultos y dos menores. Junto a un obrero, que también estaba en ese momento realizando una obra en un chalet cercano a esa discoteca. Que se comió la onda expansiva directamente y fue desplazado de 100 metros y murió a causa de ser, perdonad por la palabra, pero empotrado en un edificio. Hay que decir que, bueno, por la gravedad de las quemaduras ocasionadas y la poca ciencia e investigación para reconocer, para identificar a los muertos hizo que fuera un proceso bastante largo. Tanto que el Departamento de Investigación de la República Federal Alemana pues tuvo que ayudar para la identificación de todas las víctimas. Esto sería uno de esos, bueno, de esos episodios trágicos en los campings de España. Pero esto no se queda así. Estaríamos hablando de que, bueno, pues 243 personas morirían en este accidente en el año 78 en Los Alfaques. Pero todos estaréis pensando, los que ya tenéis una edad de entrada, en el accidente de Viescas. De nuevo nos trasladamos a un escenario veraniego. Estaríamos hablando del 7 de agosto de 1996. Tampoco hace tanto tiempo. Y nos encontraríamos en Viescas, que es un pequeño municipio en Huesca. Bueno, pues comencemos a hablar un poquito sobre el suceso. Hay que decir que las administraciones públicas autorizaron por entonces la construcción de este camping dentro de un denominado cono de eyección del torrente. Suponiendo que, bueno, que con estas construcciones, erróneamente, hidrológicas forestales y con este encauzamiento escalonado existente en un abanico aluvial que se hace, pues, normalmente en montañas, que por suerografía hacen que se redirija en las aguas de una lluvia hacia un lado o hacia otro. Pues bueno, que con estas construcciones que la administración pública había autorizado, pues no había en ese cono ningún peligro a la hora de construir un camping y que en caso de lluvias no habría ningún problema porque el trabajo de las construcciones haría que ese caudal de agua se fuera hacia otro lado. Sin embargo, este fatídico día se produjo una gran tormenta en lo que se denomina como el cabecero, que es una parte del barranco llano, que hace que las precipitaciones, que lo sitúan entre 200 y 250 milímetros de altura, en unos 8 minutos, en los que la intensidad pudo llegar a 500 mililitros la hora, se vaya precipitando y se vaya acumulando en esa cabecera. La precipitación registrada en Viescas por entonces es de 160 milímetros, algo que tampoco es excesivamente grande al ser un torrente veraniego, pero eso poco a poco va aumentando. Las mayores intensidades de lluvia se registran en la cabecera del barranco de Betés, que es un afluente de la RAS. Es un pequeño arroyo de apenas unos 30 centímetros de ancho, nada impresionante, pero que va albergando un gran caudal. Esto hizo que fuera excavando un nuevo cauce de tremendas dimensiones paralelos a estas construcciones de la administración pública para que esto no ocurriese. La tragedia fue agravada y causada por una acumulación de materiales en esas cercas, son unas cercas de presas que se van, bueno, pues haciendo para que el agua vaya escalonando y reduciendo el caudal. O sea, sé que todo lo que la administración pública había pensado que era una buena idea para evitar que un torrente grande llegase hasta este cono, no estaban funcionando, pero eso las víctimas y el camping no tenían ni idea. Las proporciones de la riada en el cono de eyección fueron dramáticas. Un importante volumen de agua baja por el barranco cargado de troncos y de rocas que se fueron acumulando pues en esas pequeñas presas y que acabarían arrastrando hacia el camping. Arrasan el camping y no respetan evidentemente el canal que se le había preparado al agua. La madre naturaleza es así de caprichosa. Las estimaciones realizadas por diversos autores son dispares y sitúa la riada entre 200 y 500 metros cúbicos por segundo de agua. Muy por encima de las 100-120 metros cúbicos de capacidad del canal artificial que se había hecho. Y que arrastró pues al menos 68.000 metros cúbicos de materiales procedentes de la destrucción de casi 40 presas de retención de sedimentos. Lo que sería aproximadamente unas 136.000 toneladas de materiales que se dirigían directamente en un cúmulo entre agua, barro, piedras, rocas, de más de 500 kilos hacia este camping. Más tarde se sabe que por una fotografía de un piloto militar del ejército que tomó aproximadamente unos 9.000 pies de altura se calcula que todos esos sedimentos que se van acumulando se hacen alrededor de 8 kilómetros cuadrados y que van yendo y siendo, bueno, transportados hacia ese canal artificial y ese canal natural que se hace paralelo al artificial. Y bueno, pues 8 kilómetros cuadrados de materiales se van acumulando para preparar un arma mortal contra este camping de Viescas. Los que están dentro del camping, los supervivientes, cuentan pues que, bueno, pues estaban un día más de verano que por la noche, muy cerca de los Pirineos, por la noche, quien conoce la zona sabe que en las zonas de montaña en verano, al terminar la noche, de los días muy calurosos, se van acumulando, bueno, pues esas nubes que al final rompen y ocasionan pues algunas noches de mucho calor, pequeños diluvios, pero en este caso la madre naturaleza genera una especie de tornado a 9 kilómetros de altura que lo que hace es repetir y repetir y repetir estas lluvias en un mismo sector que se van acumulando, que sería la cabecera del barranco. Bueno, la gente ve que el agua va cayendo, que es algo normal, que es una lluvia tropical, por así decirlo, pero bueno, que por la noche pasará y que nada ocurrirá más que por el día habrá que recoger alguna mesa, alguna silla que se haya llevado un poquito el cauce del agua. Pero lo sorprende a todos con una primera descarga de materiales, aproximadamente se calcula que tendría un metro treinta y cinco de alto. Imaginaos un tsunami, un pequeño tsunami de un metro treinta y cinco o de una ola de un metro treinta y cinco, pero que en vez de venir del mar, viene desde una montaña. Eso hace que tenga muchísimos más materiales como rocas, barro y ramas y sea aún más peligroso. Este primero empuje arrastra la mitad del camping y hace, bueno, pues que la mayoría de gente salga de sus tiendas y salga de sus caravanas y se intente refugiar en el restaurante del camping. Pero a mitad de camino llega el arma mortal. Lo primero tan solo era un cebo de la madre naturaleza para el arma más dura. Esta vez aproximadamente una segunda oleada de aproximadamente dos metros ochenta de materiales empuja a las tiendas, a las caravanas y a todos esos supervivientes que intentan refugiarse en una zona más segura. Esto hace que la gente sea arrastrada y evidentemente sea asesinada por la madre naturaleza. Aproximadamente una hora y media después empiezan a llegar los efectivos y los voluntarios. A causa de las riadas, la mayoría de carreteras quedan cortadas y viescas. Queda totalmente aislado de cualquier ayuda, por lo menos en las primeras horas. Y aunque parezca poca gente comparado con el accidente de los alfaques, aquí morirían aproximadamente ochenta personas. Y digo aproximadamente porque a día de hoy todavía hay gente que no se sabe muy bien su paradero y cuerpos que no se pudieron identificar a raíz de que seguramente su familia también murió y por lo tanto no había quien los reconociese. Pero esto no quiere decir que sea menos trágico este accidente de viescas comparado con los alfaques porque el terror y el desastre, el desastre es. Gracias a la intervención de los vecinos del camping, de los alrededores del camping, de viescas, pues estas personas son recogidas y llevadas a sus propias casas. Se buscan mantas, se busca alojamiento a estas personas que todavía están en shock, que no saben qué ha sido de su familia. Hay gente que ha perdido, hay niños que ha perdido a toda su familia, familias de cinco o seis personas en las que solo sobrevive uno o incluso familias que no sobrevive nadie. A la mañana del día siguiente, la Guardia Civil y muchísimos voluntarios, los bomberos que logran llegar, los pocos efectivos, empiezan a penar la zona. ¿Qué llegaría a ser? Bueno, pues, algo incalculable a primera vista, dado que no es un cauce de río normal, hay que buscar más allá, el cauce ha crecido, se ha desviado, y esto hace que se encuentren cuerpos incluso un año después, cuando se estaba, bueno, pues, arreglando aún la zona e incluso intentando hacer que ese cono de proyección fuera aún más seguro, con nuevas construcciones, ahí apareció el último cuerpo. Además, se busca, pues, en otras presas más abajo, donde aparecen, pues, restos de esta riada y, por lo tanto, cuerpos. Y los bomberos tienen que rescatarlos. Cabe destacar que muchísimos rescatistas de la Guardia Civil siempre han destacado la cantidad de niños que murieron en este accidente. Y lo fuerte para los voluntarios que fue, evidentemente, en la búsqueda de supervivientes y fallecidos, encontrar, pues, diminutos cuerpos de chiquitos que mueren en este accidente. Y que eso es algo que traumatiza y que deja ver cómo de inesperado y cómo de traumático fue esta riada en Viescas. Cabe decir también que aquellos que hemos acampado y que hemos sufrido, pues, una ligera lluvia, nada, nada, nada parecido a una riada, no es cómodo estar en una tienda de campaña o también en una caravana, donde también me ha ocurrido a mí, por ejemplo, durante una lluvia fuerte. No es cómodo y sientes inseguridad porque se te va a mojar todo, porque se te va a meter agua. Y quizás esa es tu primera preocupación antes de saber que tras de ti, encima, en una montaña, se está acumulando un arma natural de toneladas de restos, de ramas, de árboles, de piedras, que en unos minutos pueden acabar con tu vida. O sea, no me puedo ni imaginar la sensación durante el drama, que aproximadamente dicen que duró unos 45 minutos en la zona más fuerte. Hay testigos, hay un hombre que, bueno, pues que en primera instancia está con una pareja. Son dos parejas que están de vacaciones y él sale un momento con el amigo a recoger unas cosas fuera para que no se las lleve el agua cuando llega el primer empujón que se lleva a su amigo. Él se mete en la caravana y cuando llega el segundo empujón, pues, parte la caravana en dos. En un lado queda su mujer y la amiga y en el otro queda él. Él, tras las sacudidas, acaba enganchado en un cúmulo de ramas, pero al ver llegar otra oleada grande de material, decide soltarse porque cree que es más perjudicial mantenerse agarrado a esas ramas que soltarse y ver dónde acaba de nuevo. Cuando él recobre la cociencia, está vivo y está a 8 kilómetros del camping. Imaginad vuestro cuerpo a lo largo de 8 kilómetros donde no eres consciente de que te has golpeado con todo, de que te has clavado ramas, de que te has golpeado con piedras, de que vas arrastrado por un material peligroso a saber dónde. Cuando éste se despierta, vuelve al camping como puede, es trasladado al hospital y, casualmente, la enfermera que lo trata, también trata a su mujer. Y, bueno, así es como él se entera de que su mujer está viva. También se entera de que su amigo está vivo, pero que la mujer de su amigo fallece en el accidente. También tendremos el ejemplo de otro superviviente, un chico de 16 años que se agarra a un árbol en la primera batida y que sus fuerzas no pueden más. El agua lo ha desnudado, tan solo le quedan las zapatillas puestas y se cansa. Y el agua lo arrastra y lo empuja contra un cúmulo de juncos, que ese es su salvamento. Esa es su salvación, su suerte. El rescatado es llevado al hospital y, cuando despierta, le dan la mala noticia de que toda su familia ha muerto. Su familia, ellos eran cinco, su hermano de seis años, su hermana de diez y sus padres han muerto. Se quedaría solo en un instante, pues, frente al mundo. Estas tragedias suelen ocurrir, son tragedias por una parte naturales, por otra parte, por ejemplo, como el de los alfaques. Es una mezcla entre la naturaleza, la física, la química, con fallos o negligencias humanas. Pero que se llevan vidas en un momento tan bonito, en un momento tan de descanso como pueda ser el verano. Todos aquellos que hayan sido testigos de una riada, una riada pequeña, saben que es incontrolable y que es impredecible el caudal. Como en un segundo parece que para, pero luego, de repente, segundos después llega lo más gordo. Luego para otra vez y de repente lo más gordo. Y es porque, a lo mejor, 15 kilómetros más arriba se está acumulando el agua que se libera de golpe. Y ocurren estas cosas. Quien haya visto una explosión o haya sentido un incendio sabrá la magnitud del calor de una masa tan grande de fuego. Pues imaginaos esto en el momento más tranquilo de vuestro año, cuando estéis con vuestra familia. Y la única opción que queda si sobrevives a la primera estacada es sobrevivir. Incluso, como dicen muchos supervivientes, olvidándote de tu familia. Hay muchos supervivientes que dicen que hasta horas después del accidente, no recuerdan que están con su familia. Y lo único que recuerdan es intentar sobrevivir. Así que hasta aquí el podcast de estas dos dramáticas circunstancias ocurridas en camps y en españoles durante los veranos. Para recordar, si queréis saber más sobre el accidente de los alfaques o el accidente de Viescas, pues tenéis bastante información en internet y documentales para ver. Pero bueno, también decir que esto no nos tiene que quitar las ganas de poder, bueno, pues en el siglo XXI, poder todavía disfrutar de la naturaleza lo máximo que podemos y lo que la burocracia nos permite acampando y disfrutando, pues como digo, de la madre naturaleza. Espero que os haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo a todos y que dormáis bien.